Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va desnudo. Cuando iba a ganar las elecciones Andrés Manuel López Obrador, yo expresé en una serie de vídeos aquí mismo mi preocupación por el encargo que le hacía, que había anunciado que le iba a hacer de la ciencia en México, a María Elena Álvarez Buya, una persona que yo conozco mucho tiempo atrás, una renegada de la ciencia dedicada a una obsesión contra los transgénicos y contra lo que ella llama la ciencia neoliberal. Es una persona que ha sido capaz de decir, lo pueden ver, tenemos los audios en los vídeos, una persona que es capaz de decir que lo más inútil que se ha hecho en la historia es el viaje a la luna. Sin el viaje a la luna no nos podría ver usted, por supuesto, porque todos los trabajos de microminiaturización que se hicieron en los años 60 se hicieron precisamente al calor de los viajes espaciales, al calor de la carrera espacial, que era parte de la Guerra Fría. Bueno, la historia es que yo me esperaba un desastre en la ciencia en México y tuve toda la razón del mundo por desgracia. Es más, la situación es mucho peor de lo que yo me atrevía a esperar. Pero espere que no se desbordara otros espacios como es el espacio de la medicina, de la atención, a la salud en un país enormemente pobre donde la salud nunca ha sido suficiente, como es México, pero donde las instituciones de salud pública, que son la esperanza de la mayoría de la gente porque no hay posibilidad para la mayoría de la población de acceder a servicios de medicina privada, funcionaba y funcionaba. Mi propia madre fue atendida por el Instituto Mexicano del Seguro Social durante muchos años por problemas cardíacos hasta su muerte. Y sin embargo lo que se empezó a ver es una serie de problemas, algunos de ellos denunciados por gente que tiene un claro interés político, pero no puedo asegurar que lo hace por ese interés político, probablemente solamente utiliza la realidad. Y otros que me dan absoluta confianza. Una de las personas que me dan mucha confianza es nuestro invitado de hoy con el que vamos a hablar, que es el doctor Alejandro Macías. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola. Alejandro ha trabajado en la salinidad pública, ha trabajado en la política pandémica. Voy a hacer un breve resumen, breve, porque si no nos pasamos las horas con su currículum. Él es médico cirujano, internista e infectólogo por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, que es un instituto médico de un enorme prestigio en México. Es especialista en laboratorio de microbiología por la Universidad de California en Los Ángeles, maestro en ciencias por la Universidad de Londres, y actualmente es catedrático de la Universidad de Guanajuato. Es investigador nacional nivel 3, precisamente en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Son los incentivos que se dan a la investigación, precisamente por los bajos salarios que cobran los investigadores, y académico de la Academia Nacional de Medicina. Y fue comisionado de la influenza precisamente cuando la pandemia, que no fue la de la gripe A, ¿verdad? Sí, H1N1. La H1N1. Que yo, no sé si erróneamente, pero yo se la atribuí en su momento a mala información dada a Calderón y un poco a ganas de salir en los medios diciendo, ¡ay, somos muy importantes! Y creó un pánico que, aunque había razón de preocupación, se tradujo al pánico. Quizás podamos hablar al final un poco del H1N1, porque siempre he tenido la preocupación de que si la Organización Mundial de la Salud nos advierte de algo y no se hace realidad, se les acusa de haber mentido. Cosa que a mí me lleva mucho la atención. Es como si contratas a alguien para que cuide, que no se incendie tu casa, y te ponen extintores, y te ponen aspersores, y te ponen materiales que no se quemen. Y al cabo de 10 años lo acusas de que es un estafador porque no se te ha quemado la casa. Entonces no has necesitado usar los extintores y todo esto. Todo lo que fue. Mauricio, a todo lo pasado es diferente. Claro. Cuando empezaba la pandemia en México teníamos terapias intensivas llenas. No sabíamos cómo iba a estar la cosa en la calle. Y teníamos, por ejemplo, una fila, que yo recuerdo en nutrición, que daba la vuelta a la esquina de gente en pánico. Y quería atención. Nosotros dentro de las instituciones creíamos que así eran todos los casos, porque eran los primeros. Y entonces ya el pánico ya estaba, de hecho, en la población. Y nosotros creíamos, en efecto, por lo que veíamos en las terapias intensivas, que era una enfermedad siempre grave. Lo creímos a pie juntillas, porque así lo estábamos viviendo. Poco a poco fue evidente que había muchos casos leves y que había muchos casos asintomáticos. Pero las decisiones iniciales se tomaron con esa información inicial. Claro. Y por eso digo que a todo lo pasado es un poco más fácil, mucho más fácil. Pasó, pasó ahora. Salía de mantener la cabeza fría y decir, miren, esta es una situación dura, que no caigamos en pánico, pero estamos viviendo esto en los hospitales, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Es un poco difícil en ese momento, sobre todo porque no teníamos la referencia internacional, porque México era el epicentro y no solo había una responsabilidad nacional, sino internacional, decir lo que íbamos a decir. Entonces, bueno, habría que juzgar también cómo vivían las cosas al momento agudo, digamos. Pero ahora lo volvimos a vivir con la pandemia. Yo todavía me encuentro gente que me dice, pero ¿por qué dijeron al principio que no eran necesarias las mascarillas? Porque no se sabía. ¿Y por qué dijeron tal cosa? Porque no se sabía. Estabas enfrentado a un virus nuevo y tú, como estamos acostumbrados a que los charlatanes y los vendedores de hidroxicloroquina o de clorito de sodio te dicen que lo saben todo, cuando la ciencia lleva su camino de enterarse de las cosas a partir de no saber nada o de saber muy poco de algo, la gente le reclama, tú deberías haberlo sabido todo el día del brote en Wuhan. Y no, no es así. Sí, fue muy duro porque, por ejemplo, posteriormente las auditorías decían, ¿por qué gastaron dinero en eso? Bueno, porque no sabíamos si se tenía que gastar. Sí, pero si no pasó lo que tenía que haber pasado, bueno, pues ya no fue nuestra culpa. Pero, y entonces las auditorías, recuerdo que decían, no, aquí no juzgamos intención, aquí juzgamos lo que pasó y lo que no pasó, y eso no pasó y usted se malgastó el dinero. Sí. Bueno, pero vamos a hablar de, primero que nada, del fenómeno de la salud pública. América Latina es un continente asombrosamente pobre, y digo asombrosamente porque no debería serlo, pero, o es un continente con una población pobre. Vamos a verlo más claramente. Es una población que se ha mantenido en la pobreza, que se le mantuvo en la pobreza durante la colonia, y luego, pues, 200 años después se le ha mantenido en la pobreza, igual, echándole la culpa a quien sea menos a los responsables políticos de los últimos 200 años. En México hubo una sanidad pública que en su momento fue admirable. Fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y una serie de acciones de medicina comunitaria destinadas a atender a la población que no tiene seguro social porque no paga las cuotas. ¿Cómo ha sido, en tres pinceladas, tú que lo conoces, el desarrollo de la sanidad pública en México? Mira, como dices, el desarrollo dentro de un presupuesto muy limitado, que no es solamente propio de México, sino de casi toda América Latina, donde no estamos acostumbrados a gastar en salud. Gastamos en lo que tú quieras, pero en salud nos cuesta mucho en el gobierno. Considerando esas limitaciones, realmente el desarrollo de la salud pública en México, en efecto, no estaba tan mal. Te doy, por ejemplo, la mortalidad materna, que digamos que es un buen índice, o la mortalidad de los niños que no han cumplido todavía el primer año de edad, que había mejorado sustancialmente en las últimas décadas, de 30, 20, y ya estábamos bajando de 10. Esos son indicadores muy firmes. Entonces, sí, la salud pública había, ha desarrollado en México. Te voy a decir que yo, por ejemplo, salí de la escuela de medicina en 1980 y todavía veía dos pacientes acostados en la misma cama. Todavía reutilizábamos ondas de foley o material desechable mucho. Esto, inclusive actualmente, no se hace. O sea, hay cambios a favor de la calidad de la atención que son persistentes hasta este momento, pero que sí siento yo que pudo haber sido mucho mejor y que no solo en el gobierno actual, en las administraciones recientes, particularmente la anterior, un incremento en la inversión en salud se detuvo y luego fue regresivo. Y creo que eso se ha mantenido y ese es un problema porque por más que queramos atacar la corrupción, si no hay dinero, pues no hay dinero, es suficiente y es muy poquito. Si uno analiza, yo no soy el experto en eso, el porcentaje del bruto interno bruto que invierte la mayoría de los países de América Latina, pero muy particularmente México, en salud es extraordinariamente pobre y así no se puede. O invertimos más y hacemos las cosas mejor, desde luego, y hay que atender cosas como la corrupción que tenga que hacerse, pero si no invertimos más no vamos a tener un mejor sistema de salud. Eso a mí me parece muy claro. Bien, ahora, evidentemente uno de los intentos digamos recientes en México fue el Instituto del Seguro Popular, el Seguro Popular que no es más que un sistema de atención a la salud para gente que no tiene seguro social, que no tiene ninguna protección de su salud. Este seguro popular fue desmantelado por el actual gobierno y sustituido por lo que se llama el Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar. Quiero aclarar una cosa y esto es absolutamente personal. Yo he sido opositor del PRI y el PAN desde que tenía 13 años. Siempre he hablado sobre los errores de las administraciones previas, pero en este momento estoy hablando de la realidad de México hoy. Entonces quienes me digan ¿por qué no hablaste de Cedillo? No, mira, sobre Cedillo escribí un libro sobre sus primeros 101 días que fueron aterradores. ¿Por qué no hablaste de Fox? Porque hablé de Fox y aquí en España publiqué artículos sobre Fox y sobre Calderón y tal. Pero ahora hablamos de lo que está pasando hoy. Entonces para no irnos muy atrás porque el problema es la atención que se le puede dar a la gente hoy. ¿Qué fue el cambio del Seguro Popular al Insabi? Cuéntanos. Sí, a ver, mira, el Seguro Popular yo también creo, Mauricio, que era una buena iniciativa. O sea, cuando se vio que México tenía que invertir más en salud precisamente, se hicieron algunos planteamientos. Por ejemplo, ¿le vas a dar todo el dinero al Seguro Social? Bueno, es que no necesariamente ahí va a estar la mayor eficiencia. El Seguro Popular se estableció pensando que no necesariamente el gobierno tenía que ser el proveedor del servicio de salud, sino el gobierno tenía que pagar como lo ha hecho, pero que pudiera haber otros proveedores y que iba a ir un catálogo creciente primero de enfermedades que, por ejemplo, el cáncer infantil y luego irlo escalando hasta, teóricamente, en el futuro tener una cobertura universal. Y en efecto, eso se detuvo en la administración anterior, en esta administración, perdón. Y yo creo que sí, el Seguro Popular había cambiado para bien la salud pública en México y que, de hecho, no lo digo yo, el Insabi no pudo, por desgracia, ser un buen sustituto y de hecho, ahora se está sustituyendo de nuevo el Insabi por un programa que hará lo que precisamente el Seguro Popular quiso evitar, que todo lo manejara el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque yo creo que el Seguro Social, aunque es una institución muy noble, como bien mencionas, creo que cambió también para bien la salud pública en México. El Seguro Social es una de las grandes instituciones mexicanas, no tiene brazos suficientes para atender toda, toda la salud y yo creo que también va a ser un cambio muy difícil. Yo recuerdo el nivel de los médicos que conocí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en traumatología concretamente tenía yo un amigo que era feliz pegando manos, lo cual es un trabajo de microcirugía, de una dedicación y estaba ocho, diez horas y luego llegaba a casa a tomar el café y decía ya movió la mano mi paciente, el que llegó sin mal. Claro, para él era maravilloso y tú decías este hombre en Houston podría estar cobrando literalmente millonadas y está cobrando un salario muy modesto, obviamente hacía otros trabajos médicos para, 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 pero no dejaba para nada traumatología, yo conocía mucha gente de traumatología. Vamos a los problemas serios de salud, México tradicionalmente ha tenido una falta de atención a nivel rural. El México rural, que es el México indígena, nos guste o no, básicamente decir indígena, decir pobre, decir campesino, decir población rural, son equivalentes, se traslapan muchísimo esas cuatro definiciones o esas cuatro caracterizaciones de la gente. Cuando se intentó trabajar a nivel rural, yo recuerdo que se lograron cosas, pero ahora el nivel rural está enfrentando un problema que se supone que el observador quiere responder, al que quiere responder, que es el que buena parte de ciertas zonas rurales están controladas por la delincuencia. Esto, ¿cómo se aborda? Es decir, un médico no se le puede pedir tampoco que vaya a jugarse la vida no siendo médico de campaña, ¿no? Sí, Mauricio, mira, y no solo en las zonas rurales, por ejemplo, la gran patacoja del sistema de salud mexicano, inclusive en sus mejores tiempos, ha sido el primer nivel de atención, o sea, que la gente, el primer médico que va a saber, por ejemplo, ahora, ahorita hablamos de las zonas rurales, pero en las zonas urbanas, buena parte de la atención se ha volcado sobre consultorios anexos a farmacias donde la gente paga, paga una pequeña cantidad, pero donde se le ha sobremedicado, y el Estado, no solo esta administración, estoy hablando inclusive de administraciones recientes, ha perdido, digamos, la rectoría del primer nivel de atención, porque ahí no hay ninguna regulación, y ya es muy buena parte de la consulta primaria, inclusive en zonas urbanas, está dada por consultores anexos a farmacias. Ahora, en las zonas rurales hay el pecado también, hay un pecado original, que es pretender que la atención va a estar dada por médicos pasantes. Eso tiene ya casi 100 años, y probablemente de manera histórica tuvo una razón de ser en tiempos de Lázaro Cárdenas, así ya casi 100 años. El secretario de Salud, que era Vaz Prada, estableció que como no había médicos en las comunidades reorales, entonces iba a mandar a los estudiantes de medicina a cubrir eso, porque un pasante de servicio social es eso, es un estudiante de medicina que va a cumplir las funciones de un médico. Con servicio social, ¿no? Como parte de pagarle a la nación la educación gratuita que le dan las universidades del estado. Así es, pero eso dejó una labilidad. Primero, tú sabes, la medicina pues es una disciplina muy sofisticada, donde no puedes estar en manos de una persona sin experiencia, porque yo no quiero hablar de esas personas, yo mismo lo fui, pero no tienes la experiencia suficiente y a lo mejor históricamente fue un buen movimiento, pero en la actualidad no tiene razón de ser, o sea, no puede ser que todavía tengamos a las zonas rurales de México en manos de estudiantes de medicina, eso aquí y ahora en pleno siglo XXI ya no puede ser. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que pensar ya en médicos ni tu lado, ¿verdad? Y eso debió haberse hecho desde antes, entonces en las zonas rurales el Estado, el gobierno ha perdido la rectoría del primer nivel de atención, perdón, en las zonas urbanas y en las zonas rurales seguimos pretendiendo que sean los pasantes de medicina, los estudiantes, los que atiendan. Ahora, eso deja en una labilidad a esa población, pero también al pasante de medicina, que como dices, en ocasiones está en condiciones de inseguridad, no solo de su seguridad física y de su seguridad personal, sino también legal, lo tenemos en un vacío legal, es un médico que no está titulado y proponemos atender gente que puede inclusive demandarlo o puede acusarlo o puede amenazarlo, qué sé yo, ha ocurrido, entonces tenemos una labilidad en dos sentidos y es algo que ya debió haber cambiado, no tiene ninguna razón de ser en este tiempo. La salud cuesta dinero, ese es el dato principal y mucho se mide en cuánto se gasta en sanidad la eficiencia de un país, ciertamente debo decir que en países como España o el Reino Unido que tienen una atención, una sanidad pública absolutamente admirable de la que yo soy beneficiario, lo he contado aquí y yo estaría ciego de este ojo porque no me podía permitir las inyecciones en Estados Unidos, las inyecciones de un medicamento que me ponían en el ojo, que me pusieron en el ojo durante un año, pero hemos tenido una promesa absolutamente delirante a mis ojos, yo no quiero comprometerte pero yo me comprometo todo lo que sea necesario, la promesa de un sistema de salud como el de Dinamarca, un sistema de salud del primer mundo, el sistema de salud del primer mundo que en España ocupa la mayor parte del gasto público y que cuando aquí hay escasez de médicos muchas veces es imprecisamente porque hay escasez presupuestal porque el dinero pues no alcanza para todo, pero es justo hacer promesas así cuando es clarísimo que atender a 110 millones de personas requiere un cambio radical en la forma de manejar la salud pública sí, y además no se puede lograr de la noche a la mañana creo que era Deming aquel biólogo de la calidad que decía que la calidad se logra con tres cosas que no pueden sustituirse Mauricio que son tiempo dinero y esfuerzo tú no puedes con dinero sustituir el tiempo o el esfuerzo ni el esfuerzo va a sustituir el dinero necesitas las tres cosas necesitas tiempo necesitas dinero necesitas esfuerzo aunque tú mañana fueras a invertir todo el dinero del mundo si no has tenido el tiempo y el esfuerzo no vas a tener un buen sistema de salud primero aceptar que tenemos un problema el problema es que no tenemos un buen sistema de salud creo que eso ya lo debemos haber superado y luego tenemos que aceptar que necesitamos tiempo necesitamos dinero necesitamos esfuerzo el tiempo pues es prospectivo pero el dinero es ya entonces tendríamos que empezar por financiar a lo mejor no vas a subir por ejemplo no sé el 3% del punto eterno de la noche a la mañana al 6% a inyectarle a un sistema que no ha tenido el tiempo yo estoy de acuerdo en eso que todo tiene que ser escalable pero si tenemos que empezar por decir va más dinero para eso porque el tiempo ya vendrá y el esfuerzo pues necesita mira en México hemos hecho mucho esfuerzo porque hemos hecho mucho con muy poco tú bien mencionas ahorita como en las instituciones había gente de tal calidad con tan pocos recursos o sea si te sorprende la calidad de los médicos que hay en México y América Latina en las instituciones trabajando con tan pocos recursos entonces hemos tenido el esfuerzo hemos tenido el tiempo pero no hemos tenido el dinero y ahora no tenemos el dinero ni el tiempo porque además lo vamos a tener pronto pero es que no lo vamos a tener pronto o sea yo no veo un mejor sistema de salud en México antes de un lustro digamos se necesitaría invertir tiempo dinero esfuerzo y yo creo que no se puede prometer nada antes de un lustro el problema es que desde el punto de vista político se trata mucho de la inmediatez ¿verdad? o sea tú quieres demostrar las cosas mañana con un dinero que inviertes ahora y que vas a ver el resultado a veces en 5 y 10 años cuando ya no seas tú el político en turno y entonces eso ese ha sido un gran problema también para la salud de México que todo lo queremos de inmediato y que el político en general piensa en mostrar un dinero hoy y mostrar el resultado mañana entonces es más fácil se le hace abrir un boulevard lleno de luces ¿verdad? donde no hay ni siquiera construcciones alrededor pero dice aquí está el dinero ¿verdad? en cambio en salud no es así y eso ha sido un grave problema la inmediatez de la política y de que los resultados tú no se los quieres heredar a la siguiente administración estás peleado con tu administración y con la administración anterior y no le quieres heredar beneficios a la siguiente administración porque tú sabes que lo que inviertas hoy no lo vas a ver mañana entonces sí ese es un gran problema que la necesidad del tiempo el dinero y el esfuerzo la revisión a largo plazo que requiere un estadista y ahí bueno ahí no me voy a meter en este momento pero hay un caso en concreto que ha sido especialmente doloroso pero que por otro lado ha sido especialmente motivo de debate político a mí con la salud no me gusta que se haga política más política con las calles y con la iluminación y con a quién le pones un polideportivo y a quién no pero pero con la salud me alarma mucho que se haga esto y es el caso de la escasez de medicamentos se planteó la idea de que como la industria farmacéutica es maleola por definición desde cierto punto de vista ideológico y pese a ser la industria más regulada del mundo junto con los alimentos se partió de la base de que las compras de medicamentos en México estaban absolutamente teñidas de corrupción yo no sé si esto era cierto o no lo que sí sé es que cuando pasa eso lo que haces es establecer otro sistema y luego romper este y meter a la gente a la cárcel que es lo conducente pero parece que no se hizo eso sino que simple y sencillamente se dejaron de comprar medicamentos y el asunto se hizo especialmente grave o se parece que se hizo aquí acláranos especialmente grave con los oncopediátricos es decir con los medicamentos para niños con cáncer que son medicamentos que son fundamentales porque estamos en una época en que el cáncer es superable no estamos como cuando tú y yo éramos pequeños que somos más o menos cuando a un niño le decían leucemia era absolutamente una sentencia de muerte ¿qué ha pasado con estos medicamentos? en realidad yo he informado de los datos que he tenido aquí en España pero no es claro sí, mira o sea es verdad que el servicio de salud depende también en buena medida de la soberanía en la producción o por lo menos en la distribución de medicamentos y hubo digamos que desacuerdos entre los productores y el gobierno que sí trastocó también pues la distribución y la disponibilidad de medicamentos es algo que tiene que mejorar yo estoy absolutamente de acuerdo o sea hay que luchar contra la corrupción pero tampoco podemos decir que necesitamos una corrupción cero para poder empezar hay que aceptar que a lo mejor había corrupción no lo dudo pero tampoco era una situación que impidiera que hubiera medicamentos o que hubiera al menos lo indispensable para el manejo de la medicina yo creo que de acuerdo hay que luchar contra la corrupción hay que llevarla al mínimo posible yo creo que llevarla a cero nadie puede hacer eso en salud en las compras pues siempre va a haber amañamientos pero yo creo que si aceptamos que hay un problema también de que México necesita a sus productores nacionales podemos entonces empezar a buscar una solución porque también mira aquí en México tenemos una autoridad regulatoria muy dura que es COFEPRIS seco pero por ejemplo no te da una autorización o un sanitario de la noche a la mañana entonces si tú quitas un proveedor pues necesitas otro pero resulta que ese otro que te puede hacer no sé el método exacto no tiene ese registro sanitario y lo necesita pero pues no lo va a tener mañana la autoridad regulatoria es muy dura en sus requerimientos te va a checar las plantas te va a checar un papeleo y no te va a dar un registro sanitario digamos antes de un año si bien te va y entonces ¿qué va a hacer? vamos a comprar medicamentos al exterior a veces a través de la Organización Unida de la Salud de proveedores que ni siquiera tienen tampoco un registro sanitario en México y se va a complicar todo entonces yo creo que si necesitamos una mejor relación entre México el gobierno y sus productores nacionales que yo creo que ahí estuvo en buena medida la explicación de lo que ha ocurrido que no hay una buena relación entre México y los productores nacionales que estaban produciendo esos medicamentos pero si hubo esa escasez de la que se ha hablado si hay esa escasez porque absolutamente o sea eso no se puede negar o sea decir que no ha habido escasez digo que es negar la realidad no solo de medicamentos oncológicos han faltado medicamentos yo por ejemplo soy infectólogo y me he enfrentado a veces que antibióticos no los tiene eso por ejemplo la rifampicina a veces es difícil de conseguir y si ha ocurrido una situación en donde de acuerdo se está intentando luchar contra la corrupción o contra lo que se tenga que hacer pero creo que hay que ver el impacto regulatorio de esas cosas porque si vas a afectar demasiado la distribución del medicamento creo que como dices primero hay que asegurar la existencia y la distribución del medicamento y luego pues buscar alternativas porque si lo quitamos todo al mismo tiempo van a faltar como de hecho en falta que los médicos digan que existe esa escasez me parece importante porque a mí me tocó escuchar a Gatel decir en un programa de televisión de gente muy afín al gobierno que los padres que exigían medicamentos para los niños en realidad lo que estaban haciendo era preparar un golpe de estado y yo me quedé como si esto es cierto es gravísimo pero si no es cierto es una acusación de las que no se vale hacer si no tienes pruebas al respecto a mí me alarmó muchísimo eso vamos a seguir por el mismo camino porque tenemos el problema de los mismos laboratorios que fueron acusados de horribilantes corrupciones resultó que pues no era tanto y son los mismos que ahora están volviendo a suministrar al gobierno ¿por qué se hace? o sea médicamente esto no tiene ningún sentido o lo tiene y no lo vemos los que somos legos en el tema si mira yo trabajé en la administración pública y también entiendo que mucho se ha politizado Mauricio o sea y eso voy a decirte de un bando y de otro o sea la verdad es que muchas de las opiniones como tú dijiste en la introducción están a veces teñidas de la de política y de y de una digamos ganancia secundaria o lo que tú prefieres pretendes para para promover tu ideología y estoy hablando otra vez de los dos de ambos bandos pero ¿cómo puede eso mejorar? en efecto teníamos los productores nacionales tenemos los productores nacionales y los productores nacionales pueden dar abasto suficiente y están volviendo porque en efecto no hay opción mira yo fui funcionario público y cuando veíamos los costos de los medicamentos por ejemplo si tú quieres comprar un medicamento de patente a una farmacéutica internacional esas que tienen sus cuarteles digamos en alguna gran ciudad en Suiza o en los Estados Unidos el costo del medicamento era a veces diez veces el costo del que podía producir un productor nacional de un medicamento que había perdido la patente no puedes con esos costos internacionales o sea hay que poner también los pies en la tierra y decir que eso no se puede que el productor nacional a través de adquirir la sal que a veces viene de China o de la India y lo que se hace es que se acondiciona en México y se presenta ya una sal que se supone que tiene a través de la autoridad regulatoria toda la seguridad de que es un comparable al medicamento de patente que puedas comprar internacionalmente entonces yo creo que eso no tiene no tiene salida no para las instituciones públicas a lo mejor en la medicina privada hay quien pueda pagar esos costos pero las instituciones públicas en México simple y sencillamente eso era impagable y la única manera de solventar eso era con los productores nacionales y yo creo que pues como dices se están volviendo porque tienen que volver porque no hay otra manera de hacerlo porque por más que se les pague este en una licitación no van a llegar sus costos a los costos que tienen los medicamentos internacionalmente como te digo a veces son 10 veces la diferencia si no es que más esto claro sin contar con que hay medicamentos que no se pueden producir porque son de patente porque hay que adquirirlos con y un buen ejemplo de eso son las vacunas así que vayamos a las vacunas y antes de las vacunas vamos a otro no consumible a un aparato fundamental en el manejo sobre todo primario de la pandemia en sus primeros momentos que fueron los ventiladores los ventiladores son aparatos que la gente no los tiene muy claros porque no son ambus son aparatos donde se hace una introducción de un tubo en la tráquea para forzar por presión el aire a los pulmones de la gente y es como paciente según tengo entendido es aterrador no es nada no es como que te pongan una sonda bueno en México se prometió hacer unos ventiladores con con tecnología 100% mexicana que luego en realidad se hicieron con una cosa con un diseño de fuente abierta del MIT si mal no recuerdo pero llegaron a funcionar porque yo sé que se presentaron dos uno era el Ejecatl que me lo sé porque quiere decir viento y era una palabra que usábamos mucho en montañismo y había otro que también se presentaron dos esos aparatos están atendiendo a los afectados por problemas respiratorios en México hoy en día no mira porque además el ventilador no iba a resolver no iba a resolver realmente el problema Mauricio mira México es un país de 126 millones de habitantes y te sé decir que camas digamos decentes de terapia intensiva que tengan su personal capacitado sus monitores vamos a suponer que estos ventiladores hubieran funcionado bien bueno esas camas probablemente no superaban dos o tres mil para un país de 126 millones de habitantes que además ya estaban ocupadas porque tampoco tienen las camas de terapia intensiva desocupadas dependen de una capacidad de crecimiento entonces no se trataba nada más de poner ventiladores en camas y decir ya hay camas con ventilador tú sabes como bien lo dices sacar vivo un paciente de ventilador es una de las disciplinas más finas de la medicina no se le pide más por ejemplo a un piloto de un Boeing 727 no o sea sacar vivo un paciente de ventilador tiene verdaderamente una sofisticación que no se parece a nada en la medicina entonces aunque tú pusieras ventiladores yo no critico al gobierno o sea el gobierno actual recibió un sistema de salud sin camas de terapia intensiva pues tampoco la ha sido inventar de la noche a la mañana y el gobierno salió a comprar y a fabricar ventiladores pero eso no resolvió ningún problema porque la gente de todos modos aunque la pongas en un ventilador si la gente no está capacitada para manejar ese ventilador te ponen fuera de terapia intensiva con un ventilador en una cama sin monitores sin personal capacitado de todos modos te vas a morir entonces eso por desgracia no cambió nada y tampoco yo quiero culpar en eso al gobierno actual quiero culpar a que no teníamos a pesar de lo que vivimos en la pandemia de 2009 2010 que no tenía el calado de esta no teníamos el aprendizaje de esas lecciones para decir no tenemos camas de terapia intensiva como 2000 camas si bien nos va vamos a atender a una población de 126 millones de habitantes entonces eso era desde un principio insalvable eso no tenía defensa y los ventiladores yo no sé que tantos funcionaron o no funcionaron pero que tú tuvieras el mejor ventilador en una cama fuera de terapia intensiva con personal capacitado sin un plan de desarrollo o de crecimiento de las capacidades de ventilación mecánica de un hospital pues simple y sencillamente no te van a servir para nada como en efecto por desgracia no funcionaron y la intención era buena yo no la critico ni critico el que se haya salido a comprar ventiladores o a tratar de forjar ventiladores pero no no fue ninguna solución México necesitaba necesita ojalá aprendamos la lección para la siguiente pandemia porque se me movió a mucha gente así mejores camas de terapia intensiva claro yo lo que haría criticable es el decir no pasa nada cuando está pasando y lo vamos a resolver cuando no lo está resolviendo y vamos a hacer ventiladores y vamos a hacer una vacuna que está muy lejos de su fase 2 de su fase 3 estaban intentando la fase 3 pero no había suficiente gente para hacer las pruebas entonces es que en las vacunas pasó lo mismo mira Mauricio tú que viviste aquí en México recordarás que México era un proveedor internacional de vacunas las vacunas mexicanas estaban en todo el mundo algunas de ellas México fue de los principales productores internacionales por ejemplo de vacunas de polio y algunos toxoides México digamos producía buena parte de su vacunación ahora el esquema de vacunación que llegó a ser envidiable en México se fue ampliando 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 la diversidad de las vacunas también fue ampliándose y México perdió esa competencia ahora otro problema fue que llegó un momento en que era más fácil salir a comprarse las a China o a la India que empezarlas a hacer en México entonces México dejó de producir vacunas ese gobierno también recibió ya esa situación ya cuando entró esta administración México ya prácticamente no hacía ninguna vacuna dependíamos de salir a comprar ahora México no tenía también por desgracia por no haber aprendido las lecciones un buen convenio con farmacéuticas para decir que vamos a ser primeros en la fila entonces salieron a comprar vacunas pero además de todo tipo y a como se las quisieran vender entonces llegamos a tener 10 vacunas distintas imagínate la logística cuando no se sabía se podían combinar entonces a un grupo se le ponían a otro a otro se le ponían de otro que el que tenía primera dosis tenía segunda dosis de otra y fue y era absolutamente caótico porque México no tenía esa esa soberanía y yo creo que ahí sí ha habido un buen esfuerzo mira actualmente porque está ya afinado el convenio con Sanofi para que México tenga una gran producción nacional de vacunas de influenza porque la siguiente pandemia yo no creo que va a ser viruela del mono o hepatitis infantil no la siguiente pandemia va a ser respiratoria o coronavirus entonces si necesitamos plataformas que digamos aquí tenemos la capacidad de producir en los primeros 100 días millones de dosis de vacuna creo que eso se está trabajando y la vamos a tener a través de un convenio que hay con Sanofi ahora la vacuna de AstraZeneca que se está produciendo en México ya entre México y Argentina para darle batalla no solo a México y Argentina sino a buena parte de América Latina es una planta muy grande que ya se está que está cerca de Toluca y que ya es una plataforma que inclusive en el futuro podría adaptarse también probablemente a producción de vacunas de influenza pero también como dices la vacuna patria no ha estado lista pero es que tener una vacuna de la noche a la mañana tampoco es tampoco es fácil se necesita tiempo dinero y esfuerzo las producciones por ejemplo una vacuna ¿cuánto le cuesta a Pfizer sacar una vacuna? miles de millones de dólares México no tenía miles de millones de dólares para invertir en una vacuna entonces las instituciones mexicanas por ejemplo la UNAM el Instituto Nacional de Referencia instituciones privadas como América Azul por ejemplo y un laboratorio farmacéutico que era Abimex tenían grandes capacidades pero pues no íbamos a tener una vacuna en un año como lo pudo hacer Pfizer o Moderna donde el gobierno metió miles de millones de dólares no aquí si no si hay 100 millones de dólares te das de bien servicio y entonces pues han ido la fase 1 la vacuna patria yo creo que va a funcionar muy bien pero olvidémonos que vaya a ser bien para esta pandemia no, es una plataforma para las siguientes pandemias o sea que tengamos una plataforma donde digamos cuando venga la siguiente pandemia de influenza o coronavirus vamos a poder producir 100 millones de vacunas antes de 300 días que se yo y eso sí sí ha trabajado aunque va a ser muy difícil que tengamos la vacuna de por ejemplo la vacuna patria pues antes de finales de este año porque te digo apenas va en fase 2 parece que funciona muy bien además otra ventaja que tiene la vacuna patria es que tiene también un componente nasal que yo creo que primero va a estar la intramuscular pero el componente nasal también podrá tomarse su tiempo hoy se estaba hoy se estaba anunciando precisamente una nasal de una sola dosis además no sé de quién lo vi muy por encima lo vi muy por encima de las noticias una nasal que parece que funciona bastante bien ya se está probando en China y parece que va a funcionar bien pero vuelvo a mi problema el problema es que se anuncia que esto con esto vamos a resolver absolutamente todo el problema quizás es un problema de carácter político no es un problema de carácter médico es simple y sencillamente decir cosas que un profesional serio no diría no favorecería que dijeras no no te recomendaría que dijeras ya salvamos el mundo con nuestra vacuna y nuestros ventiladores no hombre un poco de moderación mira ahora mismo tú vas a ver que por ejemplo aquí en México en Ciudad de México se salió una película que promovió el gobierno de Ciudad de México que yo creo que tiene más bien una promoción de tipo político porque por ejemplo la película se llama ¿cómo vencimos a la pandemia? yo digo caray pues todavía ni salimos y decir que la vencimos en Ciudad de México por ejemplo a mí se me hace un poco triunfalista cuando que todavía no salimos de esta bronca todavía no salimos de este de este problema y yo creo que como dices aquí la comunicación de riesgos es fundamental o sea que que la comunicación no sea a título personal no sea lo que a mí se me ocurre sino que hay organismos colegiados por ejemplo México tiene el Consejo de Salubría General en donde se reúnen las cabezas principales de las instituciones mexicanas que pueden dar las directrices de la comunicación para que la comunicación no sea unipersonal y el presidente de ese consejo es el presidente de la república por cierto que debe ser el que tenga digamos también la voz cantante porque la gente lo escucha entonces si dicen por ejemplo vamos a usar cubrebocas bueno pues lo dice también el presidente y él lo usa también entonces creo que si nos ha faltado que las decisiones o que la comunicación de riesgos esté dada de una manera más colegiada digamos que yo no critico también como se haya hecho pero que sea más colegiada que digamos sigamos más a los lineamientos de la ciencia que a una opinión de alguna o dos personas que hagamos uso de esos organismos colegiados para ir dirigiendo y tiene que haber un plan para eso también tiene que haber voceros tiene que haber un plan y creo que eso también nos está faltando el problema de las vacunas a ver yo en un momento dado me atreví a tuitear que la vacuna soberana las vacunas cubanas no habían pasado los tamices internacionales y había yo mencionado que tampoco lo había hecho la vacuna Sputnik fui acusado de cosas horrorosas era yo el defensor de los Estados Unidos era yo enemigo de la izquierda era yo enemigo de Rusia y de México y de Cuba por decir algo que era un hecho de hecho tuve que mostrar en varias ocasiones que la vacuna Sputnik había presentado muy tardíamente sus estudios los estudios que se requieren para que la agencia europea del medicamento la EMA y para que la FDA de Estados Unidos autoricen el uso de estas vacunas pero México me estabas hablando de lo confiable que es COFEPRIS y yo estoy de acuerdo pero México autorizó la administración de las vacunas China rusa y cubana sin exigir los estudios que consideraríamos que son razonablemente mínimos para someter a la población mira yo como traductor me he pasado meses traduciendo cada semana o cada dos semanas las nuevas recomendaciones de qué vacuna se puede mezclar con qué vacuna y cuáles son las recomendaciones que están cambiando constantemente conforme entran flujos cada vez más grandes de datos pero yo no veo que se haya hecho eso y sin embargo se siguen trayendo llevando vacunas ahora cubanas a México sin tener una clara idea de cómo de qué dicen los estudios o qué estudios hay mira yo creo que también hay que juzgar las cosas en virtud del tiempo este Mauricio porque acuérdate que en un principio con los dedos en la puerta pues se tienen que se tienen que tomar algunas decisiones me supongo que así tomaron algunas de esas también yo también estoy absolutamente de acuerdo contigo yo no confío por ejemplo que las vacunas que vienen de Cuba tengan la regulación y ya hayan sido sometidas al escrutinio suficiente como para decir que no les exigimos una publicación internacional hay que decir que en México el comité de nuevas moléculas no exige publicaciones internacionales ellos exigen una documentación que supongo que es estricta yo llegué a formar parte de esos comités y creo que es gente muy seria y que no necesariamente necesita que el estudio salga publicado en New England y uno de los médicos pero si estoy de acuerdo en que tampoco puedes hacer como se hizo con algunas vacunas en donde en el país en algunos países productores ya estaban poniendo la vacuna masivamente cuando todavía no estaba ni siquiera autorizada en ese mismo país entonces yo sí creo que tenemos que ser más exigentes con algunas cosas porque entonces también estamos dejando en desventaja ahorita decías por ejemplo es que la vacuna patria pues no está ni va a estar lo que pasa es que la vacuna patria se ha hecho con todas las de la ley con todos los requisitos de la autoridad regulatoria de México con todos los comités de ética y de investigación siendo así no va a salir en un año si hiciéramos o sea porque mal hacemos en exigirle al productor nacional una cosa y luego venir a comprar una vacuna que no sabemos qué regulación pasó entonces yo estoy de acuerdo mira la vacuna por ejemplo la vacuna Abdala que ya se había autorizado o por lo menos tenía una opinión favorable de algunos comités todavía no se está poniendo porque precisamente hubo una reacción no sólo del público de la misma gente en la autoridad de salud que dijeron no no aquí vamos a llevarnos un poco más despacio y vamos a ver bien esta documentación vamos a ver si realmente la vacuna es segura y no se ha puesto todavía por reacciones que hubo dentro del sistema de salud entonces yo estoy absolutamente de acuerdo yo creo que la directriz ahora que ya podemos poner un poco más las cosas con calma tendría que ser que por lo menos lo tenga primero autorizada la Organización Mundial de la Salud y que sea la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana de la Salud quien diga esta vacuna ya está autorizada y que entonces sea un requisito para la compra también aceptando que en un principio con los dedos en la puerta se pudieron haber tomado otras decisiones porque el gobierno salió a comprar vacunas como te decía a quien se la quisiera vender y casi casi que al precio que la quisiera vender porque era una necesidad ingente en ese momento y se compararon como decimos en México de chile dulce y de manteca sí, pero también hay informes de que se dejaron caducar muchísimas dosis de vacunas yo tampoco sé si esto es cierto es así yo no sé si eso sea cierto yo lo que sé es que se prolongaron digamos las fechas de vacunación creo que con todas las de la ley de algunas de las vacunas de AstraZeneca eso es todo lo que sea a mí tampoco no sé AstraZeneca fue un problema incluso aquí mi primera dosis fue de AstraZeneca y después ya no porque AstraZeneca además se apenó con toda la Unión Europea que hicieron en Europa no estuvo bien Mauricio es mi opinión personal porque estamos hablando de que de millones de dosis por algunos casos que había de trombosis se suspende una aplicación pero no fue por eso también pudo haberse analizado cuál fue el costo de haber suspendido una vacunación pero bueno pero no fue por eso la Unión Europea dejó de comprar la AstraZeneca porque en el convenio de compra había una serie de cláusulas que se saltó para suministrar primero al Reino Unido y entonces tú habías quedado en venderme ya pero mejor le vendo a los míos bueno entonces no te compro y la razón fundamental fue así debil cuestión comercial tú quedaste a darme tantos millones de dosis creo que eran 28 millones como que me das 14 pero yo fui de AstraZeneca el primero estaba ocurriendo una situación semejante en México por ejemplo aquí en México la fundación Carlos Slim había comprado vacunas a través también de un convenio con el gobierno de AstraZeneca y exigía sus vacunas ¿verdad? y como todavía no salían yo creo que el laboratorio o sea la farmacéutica se veía muy presionada no solo en Europa en todo el mundo de entregar las vacunas que había quedado de entregar y creo que en eso también les falta Romano ahí falló falló brutalmente fue yo sé que es difícil decir esto a ver México tú dijiste algo que luego el presidente ya te sacó en la mañanera hay como que una sensación un poco de vivir bajo sitio por parte del gobierno que no entiendo por qué pero donde todo el que opina en contra puede ser puede ser ventaneado en las en las largas conversaciones el presidente pero lo que se ha dicho por parte de muchos expertos y que han sido además muy golpeados muy muy atacados es que pudo ser con los datos que se tenían considerando los problemas que hay los problemas económicos considerando los problemas de la herencia del sistema de salud tal como se heredó que se podía haber gestionado mejor la pandemia de lo que se hizo no sé que el presidente usara cubrebocas que no se retrasara tanto la vacunación infantil no sé tú qué sientes como profesional es cierto esto o hay allí más que nada un componente político mira yo creo que independientemente de hablar de errores o no errores yo creo que sí hay cosas que se pueden haber hecho mejor por ejemplo ya mencionamos la comunicación de riesgos creo que se pudo haber hecho mejor creo que se debió haber aceptado un ofrecimiento que hizo el congreso de recursos extraordinarios para la salud que en un principio se rechazaron y ya después se vio que eran necesarios pero creo que eso se pudo haber hecho mejor creo que teníamos que haber tenido una mucho mejor preparación si ya habíamos pasado la pandemia de 2009 2010 tendríamos que haber tenido más y mejores terapias intensivas una mejor comunicación de riesgos creo que debíamos haber tenido plataformas de producción de vacunas creo que nuestros pacientes debió haberle sido mejor en las instituciones públicas creo que debió atenderse más la oxigenación temprana de los pacientes y no la sobre medicación sí también creo que debió en un principio de haberse dicho no sabemos cuál es el tamaño que va a tener esto puede ser algo muy serio en fin hay muchas cosas que creo que pudieron haberse hecho mejor ahora si vemos hacia adelante una cosa que sí creo es que si esto ya nos costó tanta enfermedad y muerte porque México ha pagado un tributo muy alto en enfermedad y muerte lo mismo perder algunos de mis mejores amigos ahora mismo que era tipo de los míos en la garganta y yo creo que poco ahorraríamos su muerte si vamos a salir a lo mismo creo que México tiene que honrar al menos a esa gente que padeció una grave enfermedad y sobre todo la gente que murió honremos su memoria saliendo a un mejor sistema de salud claro que podemos hacerlo no es tan difícil tener un sistema tan hábil como el que tenemos tan precario tenemos que salir a algo mejor porque si no vamos a cargar con el peso de algo que debimos haber hecho y no hicimos y no vamos a tener claro yo evidentemente hay unos errores de carácter profesional y otros errores de carácter político el último el último punto terrible que te causó un poco de problema te metes en un lío nada creo aquí no me ve nadie no te preocupes hay médicos desempleados en México hay médicos especialistas que están esperando su plaza en México y no se las dan es cierto que todos son de la élite que no quiere ir a rozarse con la gente en el campo y este tipo de cosas que se han dicho que a mí me parecen terribles porque yo sé que en México si te haces médico no es para hacerte rico si te haces médico es para otra cosa o en España o en el Reino Unido en Estados Unidos por supuesto que lo haces porque la motivación crematística existe ¿cuál es la situación de la cantidad de médicos de la dotación de médicos de la posibilidad de contratar más allá de que haya dinero o no ¿hay gente suficiente preparada y lista para actuar? mira preparada no porque necesita una capacitación el primer nivel también necesita una capacitación pero de que hay médicos que si los metes en un sistema los capacitas en un sistema también pueden perfectamente llenar ese primer nivel de atención ya te dije cuántos cómo está resolviéndose la situación rural en México con pasantes pues todos son médicos que pudieran tener un contrato ahora si necesitas pagarles lo suficiente para decir bueno te vas a ir a una zona alejada te vas a llevar a tu familia tienes que tener a tus hijos educados tienes que darle las satisfacciones que necesita tu esposa a tus hijos y pues eso cuesta tanto ¿no? o sea porque también si los quieres mandar por como decimos en México por tres pesos pues no nadie se va nadie se va a ir pero en México somos 300 mil médicos más o menos los que existimos y hay menos unos 100 mil están desempleados o subempleados entonces no en México hay suficientes ahora inclusive cuando eres médico especialista a veces tienes que pasar años lustros haciendo guardias en las filas de espera de una plaza de una plaza digamos definitiva te están cambiando de horario te mandan a los sábados a los domingos luego te devuelven a la noche te devuelven a la mañana en las instituciones no el ser médico en México es bien y sin embargo si tenemos que aceptar que pues a los médicos hay que pagarles un poco mejor y mira que yo no abogo por mí porque yo voy de salida a mí ya lo que me pagaron ya me lo pagaron pero no los nuevos los nuevos médicos los doctores las doctoras porque ahora la profesión se está volviendo feminizada afortunadamente creo yo ¿cómo vas a mandar a una doctora a una zona insegura a pagarle mal además pues no quieras que se vaya o sea no vas a poder pero creo que tenemos primero que aceptar que tenemos que invertir más en salud que tenemos que mejorar nuestro sistema primario urbano y rural a través de médicos contratados en un sistema en el que el gobierno tenga la directriz de que al menos que tú sepas que si vas por un catarro no te van a inyectar ceftriaxona ¿verdad? o que si vas por COVID no te van a inyectar la levoxacina y te van a inyectar la lexametasona o sea si necesitan una directriz y una capacitación por eso te decía a ver capacitación no necesariamente la hay pero si hay manera de decir a ver este sistema primario va a trabajar así y así y así y lo va a regir el gobierno lo va a regir el estado que yo también en algunas cosas son de izquierda en otras son de derecha pero en medicina que es a lo que yo me dedico pues yo soy absolutamente digamos de la idea de que el gobierno debe ser el rector ¿verdad? y ahí particularmente del primer nivel de atención vamos a terminar con esto a ver yo tengo un problema con la contratación de médicos cubanos básicamente porque sé en qué condiciones los contratan porque sé que el 75% de su salario se va al estado porque sé que trabajan en las condiciones que se han denunciado en Brasil que ha denunciado Human Rights Watch que ha denunciado Amnistía Internacional que no es una no es como alguna vez se dijo una cosa muy solidaria sino que es una de las fuentes de ingresos más si no la fuente de ingresos más importante del gobierno cubano en la actualidad viendo miles de millones de dólares ingresados al país no esa es la razón fundamental por la que yo creo que allí hay que hacer un replanteamiento pero la duda es tú estás diciendo no están preparados los médicos cubanos que van a México están preparados no es ser a favor o en contra de Cuba es simplemente decir tiene alguna razón más allá del interés por apoyar a Cuba que puede ser legítimo te contrato 500 médicos para ayudarla a la economía de tu país tan maltrecha que está desde 1960 eso lo puedo entender pero médicamente hay una razón lógica para contratar a 500 médicos cubanos que vayan precisamente a esas zonas y dentro de un sistema de salud del que no saben absolutamente nada claro es que mira la capacitación no es nada más desde un punto de vista médico es a conocer el sistema las órdenes las órdenes que se yo las órdenes del laboratorio los sistemas de referencia y contrarreferencia entonces eso necesita una capacitación y en efecto los médicos de otros países no nada más de Cuba no están capacitados para eso si yo médico mexicano mañana quiero sin cobrar en buena como decimos en México en buena onda ir a ejercer la medicina gratuitamente a Cuba me van a exigir credencialización me van a exigir conocer el sistema y me van a exigir que yo primero certifique que puedo trabajar allí y eso no es distinto no con los médicos de Cuba con los médicos de cualquier lugar del mundo si el mejor médico del mundo mañana quiere venir a trabajar a México necesita una credencialización una capacitación un conocimiento del sistema y una aprobación por su colegio entonces no debe ser distinto y si así se hace bueno pues bienvenido quien tenga que venir no me dice yo tampoco estoy nada que venga nadie que bueno la migración siempre es buena pero que lo hagamos de una manera regulada y que sepamos que eso vienen que los médicos nacionales porque estoy hablando no nada más de los médicos extranjeros los médicos nacionales o internacionales tengan capacitación para manejar el sistema porque la materia prima con la que trabaja la medicina es la más preciosa del universo que es el ser humano claro y la vida no retoña como decimos en México también yo me sentí muy muy este aludido cuando el presidente mandó al carajo a los que estaban en contra de la contratación de médicos cubanos nunca me habían mandado al carajo desde tan altas instancias pero quizás ya me tocaba si la historia es buena y lo vamos a resolver con eso pues lo que tengan que ser porque a mí también fue por lo que a ti te sacó bueno si con eso vamos a resolver las cosas bueno pues tendremos que ir pero el problema es que estemos todos en el mismo canal yo creo que si aceptamos que todos queremos lo mismo que si aceptamos que todos queremos el beneficio de la población y que la cosa mejore pues ya tenemos un punto de partida para que podamos trabajar juntos y que podamos avanzar si no nunca nos vamos a poner de acuerdo y vamos a seguir en cámaras de eco porque yo creo que por desgracia en México ya está todo tan politizado ya estamos en cámaras de eco oyendo lo que queremos oír y creemos que es lo mismo que escuchan todos y no hay otra cámara de eco que escucha cosas completamente distintas de las que tú estás diciendo y cuando por algún motivo te aventuras allá están las patadas entonces yo creo que ya tenemos que salir de eso y poder empezar a trabajar otra vez entre todos y yo ahí siempre recordaría lo que dijo George Orwell el periodismo es decir lo que otros no quieren que digas Alejandro muchísimas gracias tú sabes que te admiro y te aprecio y te he seguido muchos años en Twitter aunque nunca habíamos hablado en persona y muchísimas gracias la salud es lo primero yo creo en la salud pública ahí sí soy donde más de izquierda puedo ser es en la sanidad y en la educación que es el patrimonio con el cual se construyen los futuros de toda sociedad así que muchísimas gracias en otra ocasión te voy a molestar para que hablemos si las cosas evolucionan y hablar del futuro de la salud en México y América Latina que a los dos creo nos parece fundamental muchas gracias Alejandro yo te lo agradezco a ti hablamos abiertamente y sin tapujos como decíamos sin demores y qué bueno que así sea muchas gracias la realidad de las de la salud es distinta en cada país en cada sociedad lo que ha ocurrido en México es preocupante no sólo desde el punto de vista médico sino desde el punto de vista político y por eso lo hemos tocado porque cada decisión cada mal manejo cada salir de las recomendaciones esencialmente técnicas cuesta cuesta salud cuesta vidas cuesta llanto hablábamos de amigos yo he perdido a dos amigos a dos queridos amigos a la pandemia y aquí en España a un a un buen amigo también que fue la primera víctima en Asturias si no nos preocupamos por eso como asunto principal y nos siguen contando que debemos entrar en las grandes guerras culturales inventadas por las academias de otras sociedades y no nos centramos en el hecho fundamental de que sin salud sin educación y sin oportunidades no hay futuro para nuestras sociedades no vamos a salir de donde estamos y políticamente es muy fácil hacer populismo con otros temas y fingir porque el populista se dedica a fingir pero cuando finge sobre la salud cuando finge sobre la salud no tienes perdón creo yo no le parece a usted gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!